Gracias. Gracias. Hola, Anilet. ¿Cómo estás? Buenos días todavía. Buenos días, profe. Bien. Gracias. Tere, ahora sí se escucha bien. Tere. Sí, profe. Ay, sí. Ok. Bien. Sí. Carlos Carrillo. Carlos. Ok. Ilga. Ok. Se integró Carlos y Anilet, que no estuvieron en la primera clase. Carlos y Anilet, les comentaba a sus compañeros que el miércoles tenemos el examen. Ahí en Classroom está la información. Sí. De la pregunta 1 a la 25. Ahí para que lo repasen, este, Nilet y Carlos. Por ahí que se van reincorporando. Cualquier duda, lo vamos a ver como quieran. Sí, profe. Se cortó. Ok. Sí, se está cortando. Por ahí me estaban diciendo. Ok. A ver, ¿ya se escucha mejor? Ya, profe. Ok. A ver, Carlos y Anilet. El miércoles es el examen. Y ahí en Classroom está la información. Los temas. 25 preguntas. De ahí voy a sacar 10. Entonces, pero no se confundan. Porque les puedo poner la respuesta de una en otra. Y ustedes, pues igual pondrían si es falso o es verdadero. Son de opción múltiple. ¿Sí, Anilet y Carlos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ok. Bien. Estábamos practicando con las preguntas que ya habíamos visto. Es como repaso nada más. Ya hemos estado hablando de lo mismo, de lo mismo. Ahorita dejen compartirles. A ver si se oye bien. Me dicen si no me regreso a la pantalla inicial. Porque creo que se escucha mejor sin compartir la pantalla. A que si se las comparto. Los voy a compartir la pantalla y me dicen si escuchan bien. Ok. Aquí está la pantalla. ¿Escuchan bien audio, chicos? Sí, profe. Ahorita sí. A ver si se acuerdan en qué página nos quedamos. No, fui la 37. O no sé, no sé por qué. ¿37? No, 27. No me acuerdo. No, pero llevo 7. Ok. Sí, era después de esto. Sí. ¿Se acuerdan si vimos esto, Nile, Joshua, la historia económica? ¿Se acuerdan, chicos? Alejandro, Maritere. No, profe, no me acuerdo. Yo no me acuerdo, profe. Creo que no, ¿verdad? Yo tampoco me acuerdo, profe. Por eso no dije nada. Creo que no. Ok. Bueno, empezamos a ver estos conceptos. Sí. La historia económica, descriptiva, la economía política. A ver, ¿quién dice yo, por favor? Yo lo leo, profe. Adelante, Nile, por favor. La historia económica. Esta vertiente estudia el desarrollo a través de los tiempos de procesos económicos concretos y analiza los acontecimientos y situaciones que fundamentaron dichos procesos. Por ejemplo, la historia económica de los países latinoamericanos, la historia económica no pretende medir científicamente estos acontecimientos ni buscar, ni buscar estudiar el modo de la acción de cierta formación social porque ellos se encargan la económica, la económica política. Economía política. Ok, Nile. Aquí nos habla de medir, medir cuantitativamente. ¿Sí? Aquí nos habla de cuántos, de qué vamos a medir, ¿sí? Cuántos. O sea, nos habla de la historia económica y dice medir cuantitativamente estos acontecimientos, ¿ok? Entonces, traten de ir leyendo y lo que no entiendan, me dicen. Así es como trabajamos, acuérdense. ¿Sí? Ahorita vamos a seguir con las preguntas nada más para que se vayan ahí las preguntas que ya hemos visto. O sea, estamos repitiendo porque es prácticamente lo mismo. Finanzas, finanzas, seminario de finanzas. Gracias. Ok, gracias, Nile. A ver, la segunda, Maritere, si escuchas, por favor. Dice, la economía descriptiva. Esta rama, al contrario de la anterior, estudia el desarrollo concreto de los procesos económicos contemporáneos. Por ejemplo, la situación actual de los países latinoamericanos. Dentro de este brazo de las ciencias económicas se encuentra la estadística económica que consiste en el registro cuantitativo de los procesos económicos concretos contemporáneos. Se dice, la geografía económica que se encarga de estudiar estos hechos desde la perspectiva de su localización en el mundo o en una región específica de este. Estas dos subdivisiones también se podrían encontrar eventualmente dentro de la historia económica. Ok, si checas aquí, Tere, nos habla también, dice, registro cuantitativo de los procesos económicos concretos contemporáneos. ¿Sí? Prácticamente los temas nos habla de lo mismo, ¿sí? Economía, globalización, tratado de libre comercio, volatilidad, procesos económicos, qué es mejor, contabilidad o economía. ¿Se acuerdan que por ahí lo veíamos? Entonces, es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. Vamos a ver aquí qué hay por aquí. Ok. Vamos a ver aquí esta parte donde nos habla del tesorero y el contralor. Ahorita lo vemos. Y vamos a leer. A ver, Alejandro, ayúdame aquí, por favor. Sí, Alejandro, adelante. Las finanzas y su relación con otras áreas del conocimiento. Función de las finanzas y la administración. La función de las finanzas para la administración se describe de manera general al considerar su papel dentro de la organización, su relación con la economía, relación con la contabilidad y las actividades principales del gerente de finanzas. La organización de la función de las finanzas, la dimensión y la importancia de la función de las finanzas para la administración depende del tamaño de la empresa. Como empresas pequeñas, el departamento de la contabilidad, por lo general, realiza las funciones de finanzas y conforme vaya creciendo la empresa, se vuelve responsabilidad de crear un departamento independiente donde se generaron dos puestos muy importantes. Ok. Aquí nos habla de que si la empresa es chica, sí, el administrador de finanzas, pues está dentro de todo el cuadro administrativo. Lo que es el gerente, colaboradores, recursos humanos, finanzas, tesorería. Ok. Y dice que conforme va creciendo, se forma un departamento independiente, ¿sí? Donde el contador o gerente administrativo se encarga de las finanzas. Ok. Aquí vienen dos de los puestos importantes. Alejandro, lee el primero. Mande. Lee el primero. Tesorero. Tesorero. Que será el responsable de la administración de las actividades financieras, así como la planeación financiera y la obtención de fondos y la toma de decisiones en inversiones de capital y el manejo de efectivo, del crédito y del fondo de pensiones. Ok. Ese es el tesorero. De este concepto, Alejandro, ¿qué me puedes decir? ¿Qué entiendes o qué no entiendes? De este concepto. Tesorero. Que el tesorero es el único que se encarga de la planificación financiera y también sobre en qué se va a invertir el capital y también el control del manejo de efectivo o algunas tomas de decisiones en inversiones de capital. Ok. Es el tesorero. Se encarga de las finanzas. Sí, te escucho. Es del crédito de fondo y, digo, del crédito y del fondo de pensiones. Eso fue lo que no me acuerdo. Claro. O sea, el que hace más o menos. Ok. El fondo de pensiones, Alejandro, y va para todos. En una empresa hay trabajadores que tienen un mes trabajando, que tienen un año trabajando, que tienen cinco años trabajando. Pero hay personas, pero hay personas que tienen casi 30 años trabajando, ¿sí? Ahí es donde entra el tesorero para lo del fondo de pensiones. ¿Sí? Aquí está. En una empresa, en una empresa, los trabajadores pagan, nos descuentan el ICR, el ISPT, nos pagan el reparto de utilidades. Pero, aquí está. Hay un crédito del fondo de pensiones. ¿Sí? De eso se encarga el tesorero. Cuando la persona ya tiene 30 años trabajando, ya puede solicitar, pedir su pensión para que la empresa les dé su finiquito y, por medio del seguro social, realicen la pensión. ¿Sí? La pensión es vitalicia hasta que deja uno de estar en este mundo y, mientras, seguiremos cobrando la pensión aún sin trabajar. Porque, repito, ya trabajamos más de 30 años y, por ende, tenemos derecho a una pensión y el tesorero y el tesorero se encarga de manejar estas situaciones de personal que tiene 30 años o más trabajando. ¿Sí, Alejandro? Ok. Ok. Disipada tu duda y para todos también que ya escucharon. De una vez, lee esta. Contralor. Contralor es el que dirige, por lo general, las actividades de contabilidad, tanto corporativa, financiera y de costos, así como el manejo de impuestos. Ok. Es el contralor. Acuérdate que hay contador y hay contralor. Sí. A mí me tocó trabajar en una empresa donde había contralor y el contralor es el gerente, es el encargado de los contadores o asistentes del contador, donde se lleva toda la contabilidad, donde se manejan todo lo que entra, todo lo que sale, todo lo que son activos, pasivos. El contralor se encarga de verificar y validar lo que está haciendo el departamento de contabilidad. ¿Sí? Aquí está. Contralor. Ok. ¿Dudas en estos dos conceptos para todos? No, profe, para mí no. ¿Hay dudas o no hay dudas? No? Bueno, voy a continuar. Quiere decir que no hay dudas. Ok. A ver, otra persona que me ayude a leer esto y a ver qué entiende o qué no entiende de este concepto. A ver, si no, empiezo a nombrar por lista. A ver, ¿quién dice yo? Alejandro ya leyó, Milet, Maritere, a ver, ¿quién más? Yo, profe, yo leo y te ayudo. Adelante. Dice, relación con la contabilidad. Básicamente, existen dos diferentes diferencias entre las finanzas y la contabilidad. Una de ellas es flujo de efectivo y la otra es la toma de decisiones. Importancia de los flujos de efectivo. La función principal del contador es generar y proporcionar información para medir el rendimiento de la empresa, evaluar su posición financiera y pagar los impuestos respectivos lógicamente mediante el uso de ciertos principios generalmente aceptados. El contador prepara los estados financieros que registran los ingresos en el punto y momento de venta y los gastos cuando se incurren en ellos, llamándole a estos el método de acumulaciones. Por otro lado, el gerente de finanzas destaca sobre todo los flujos de efectivo, es decir, las entradas y salidas de efectivo, mientras la solvencia de la empresa se mantiene mediante la planeación de los flujos de efectivo requeridas para hacer frente a sus obligaciones, adquirir el equipo necesario para lograr las metas en la empresa. Ok, Tocayo, de lo que acabas de leer, ¿qué me puedes explicar? ¿Algo que no entiendas? Y aquí estoy yo para disipar dudas. Te escucho. Pues entiendo que está claro lo que dice de las finanzas y contabilidad. Y pues quien lo lleva, que el contador es el que tiene que estar reflejando las ganancias y las pérdidas de la empresa para ver en qué está bien y en qué está mal, lo que están haciendo, cómo están invirtiendo. Y pues el, me dice, el gerente de finanzas, pues es el que nomás está checando las salidas, en qué se invierte esto y pues, lo que, cómo se usa, como dice ahí. Sí, así es. Tocayo, algo que no hayas entendido de lo que leíste, algo que digas, aquí no lo entendí, maestro, me puede explicar y que todos tus compañeros escuchen. Tocayo. Pues, no, bueno, dice que el método de acumulación, pero así a grandes rasgos, ¿qué es? ¿Dónde dice? El método de acumulaciones, en el tercer párrafo, el último. Ok, aquí nos dice, aquí nos dice que el contador prepara los estados financieros. ¿Sí? El método de acumulaciones es lo que va entrando y lo que tienen que agregar en el estado financiero que está preparando el contador. Ese es el método de acumulaciones. ¿Sí, Tocayo? Sí. ¿Sí? ¿Dicipada tu duda? Sí. ¿Tocayo? Todo bien. A ver, no, 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 no te escuché. ¿Todo claro ya? Sí, sí, no va a ser a mi duda eso, pensando que era algo diferente, pero sí, es todo como se leyó en el párrafo. Ok. Exacto. Vamos a ver qué hay por aquí. Aquí hay otra cuestión también importante, que nos habla igual, prácticamente de lo mismo, pero vamos a verla. A ver, Gabriela, ¿ya despertaste un poquito más? A ver, ayúdame a leer esto. ¿Eso, profe? Sí, lo que tengo aquí. Las finanzas y su relación con otras áreas de la contaduría. Las finanzas nos permiten, entre otras actividades, tomar decisiones de inversión, financiamiento y dividendos, seleccionar alternativas para la aplicación de recursos financieros, analizar las alternativas de inversión, el tiempo y el espacio, tomar decisiones frente a la incertidumbre. Las finanzas son el conjunto de actividades mercantiles relacionadas con el dinero de los negocios, bolsa y banca, de modo que se logre una óptima asignación de recursos financieros. Ok. Está claro este concepto, Gabi. ¿Tienes alguna duda de este concepto? ¿Alguna duda que digas aquí, maestro? ¿Aquí tengo duda? No, no tengo ninguna duda. No hay ninguna duda, todo está explicado aquí, ¿verdad? Tomar decisiones, analizar. Ok. Perfecto. Muy bien. Vamos a continuar. Aquí nos habla de tres áreas. La persona que vaya a leer, lo vamos a ir viendo una por una y la vamos a ir, este, las dudas que vayan teniendo, como hemos venido trabajando, las vemos. A ver, ¿quién dice yo? Vamos, chicos. ¿Nadie? A ver, me voy por lista, entonces. A ver, Joshua. ¿Dónde, profe? Ayúdame. Vamos a ver estos tres conceptos de cómo se dividen las finanzas. Vamos a ir viendo una por una. Igualmente, las dudas que vayan teniendo, las vamos, se las voy aclarando. Te escucho. ¿Lo leo, profe? Sí, por favor. Está bueno, profe. Este, dice, las finanzas se dividen en, uno, área de inversiones, dos, área de finanzas comparativas, tres, mercados e instituciones financieras. El área de inversiones se encarga de evaluar las condiciones de facilitibilidad de los proyectos de inversión, así como el estudiar del comportamiento de los mercados financieros para la asignación de recursos. Ok. De este primer concepto de cómo se dividen las finanzas, ¿tienes alguna duda? No, profe. Ninguna. ¿Alguno de los demás tienen alguna duda? Si no, para que continúe Joshua. Maestro, se le está cortando. Sí, ya me apareció ahí el mensaje. Ok. A ver, ¿ya se escucha mejor? Sí, profe. Ok. El que sigue, Joshua, por favor. Sí, profesor. Las finanzas comparativas son las encargadas de realizar el análisis sobre las decisiones de inversión, financiamiento, así como de cualquier acción que promueve, provoque impacto financiero. Ok. Finanzas corporativas. ¿De aquí qué entiendes, Joshua, o qué no entiendes? No, pues no sé, profe. ¿No? Este, las... No, profe. Ok. ¿Qué serían las finanzas corporativas? ¿Qué te llama la atención? ¿O qué no entiendes aquí? Dímelos, con confianza. Adelante, Joshua. Adelante, Joshua. Este... Bueno, como lo estaba leyendo, aquí dice que las finanzas corporativas se encargan de realizar el análisis sobre las decisiones de la inversión, ¿verdad? No, creo que ya la entendí un poco, profe. ¿Te quedó alguna duda de este concepto, Joshua? No, ya no, profe. Ok. Ok. Finanzas corporativas es de una empresa, de una megaempresa. ¿Sí? Un corporativo. Sí, sí, sí. Ok. Perfecto. Muy bien. Y lee la última. Los mercados e instituciones financieras. Ok. Los mercados e instituciones financieras se encargan del estudio de los mecanismos que existen en el superativo y el déficit. Ok. ¿Dudas sobre este concepto? No, profe. Eso ya lo habíamos visto. Ya lo habíamos checado exactamente. ¿Sí? Lo mismo. Sí. Déjenme ver qué hay por aquí. Algo diferente para verlo. Porque sí, habla de lo mismo. Ajá. Vamos a ver qué hay por aquí. Vamos a ver. Ok. Ya nos quedan nueve minutos con 50 segundos. Vamos a ver un poco más de la materia. Déjenme ver qué hay por aquí. A ver. Aquí hay unas fórmulas. Vamos a ver. Para salir un poquito de la rutina. Ok. Vamos a ver esta tabla. Esta pequeña tabla que está aquí. A ver. Aquí está. Aquí está. A ver si la alcanzan a ver ahí o le subo un poquito más de zoom. ¿La alcanzan a ver ahí? Maritere, Gabriela, Alejandro, ¿la ven bien ahí? Sí, profe. Sí, profe, sí. Sí, la ven bien. Ok. A ver. ¿Quién me ayuda a leer concepto por concepto? Aquí empezamos con concepto y luego dice definición, expresión matemática. Aquí hay un ejemplo, la interpretación financiera, ventajas y desventajas. A ver, ¿quién dice yo? Uno por uno, para irlo viendo. Ya nos quedan ocho minutos. Vamos, chicos. No se me duerman, por favor. Yo, profe. Adelante. Adelante, Gabi. Te escucho. Empezamos. Concepto. A ver. Sí. Concepto, tasa de interés es simple. Ok. Es la tasa de interés que al final de cada periodo se aplica únicamente sobre el capital inicial. Ok. La expresión matemática es interés igual a valor presente por tasa de interés por tiempo. Sí. Y esa sería la fórmula del interés, el valor futuro. Sí. Es valor futuro igual a valor presente. Sí. Dividiendo en interés. Sí. No, uno. Es uno. Uno, uno, sí. Uno más tasa de interés. Ajá. Por tiempo. Por tiempo. Y luego se cierra el paréntesis. El paréntesis. Ok. Muy bien. Muy bien. Y abajo de las fórmulas se explica lo que es de cada fórmula. Lo que es de cada fórmula. Correcto. Ahí está. Un poquito más. El ejemplo es, ¿levo el ejemplo? Sí, por favor. Se concede un préstamo de 5,000 a dos años con una tasa de interés de 15% anual. Calcular el monto simple o valor futuro a los dos años. Y aquí está la solución que es valor futuro igual al valor presente que es 5,000. Sí. Entre 1 más el 15% de tasa de interés que se vuelve decimal. Ok. Y ahí es por tiempo. Sí. Y luego se cierra el paréntesis y es igual a 6,500. Ok. 6,500 sería el interés. El resultado del valor. Ahorita lo vamos a comprobar. Sigue leyendo, Gaby. Ahorita continúo con este ejemplo. Está interesante. Ahorita se los explico. Y luego dice, ¿interpretación financiera? Dice, el uso de la tasa de interés simple implica que el capital y los intereses de vengados se mantendrían constantes al final de cada periodo. Las ventajas. Su aplicación es muy sencilla para conocer el interés generado por una inversión o un préstamo en un periodo determinado. Desventajas. En este ejemplo, aquí, lo acaba de leer Gaby, les voy a poner un ejemplo. Lo van a hacer. Y ahorita, en la siguiente clase, nos quedan cuatro minutos de esta, lo vamos a ver. Van a escribir, se concede un préstamo. Se concede un préstamo por la cantidad de 18 mil pesos. Se concede un préstamo por la cantidad de 18 mil pesos a dos años. Con una tasa de interés del 13% anual. Del 13% anual. Y van a hacer lo mismo, calcular el monto simple o valor futuro a los dos años. Entonces, aquí tienen la fórmula. Sí, aquí la tienen. Nos quedan tres minutos. Váyanlo haciendo. Me dicen cómo. Yo se los voy a explicar. Sí, esto está interesante. Aquí nos vamos a desestresar. Este, para que sepan cómo manejar si es que quieren pedir un crédito. Si sí les conviene. Si no les conviene. ¿Por qué me cobran tanto? ¿Por qué pago tanto? Etcétera, etcétera. ¿Ok? Aquí tienen la fórmula. Openla. Y ahorita, este, en la siguiente clase, la última, lo vamos a ver. Y vamos a ver otro ejercicio más. Para que esto se vaya haciendo más, más, más dinámico e interesante. Ok. Entonces, ¿me repiten qué cantidad les dije para yo hacerlo acá también? ¿Qué cantidad les dije, Alejandro? Gaby, ¿qué cantidad les dije? Profe, la verdad no le puse atención en esa parte. A ver, ¿no les pidieron? A ver, Maritere, ¿qué cantidad les dije? 18,000. 18,000. Ok. ¿A dos años? A dos años. ¿Y la tasa? A dos años con una tasa de interés de 13%. 13%. Ahí está, Gaby. Todos me van a mostrar que hicieron el ejercicio, ¿eh? Todos. Así lo hagan mal, lo van a mostrar. Ok. Ya, ya lo tienen. Me voy a regresar a la pantalla inicial. Falta un minuto. Y ahorita continuamos. A ver, se conectan, por favor. Todos lo escribieron. Todos me van a enseñar su cuaderno. Todos. Absolutamente todos. ¿Se activan, por favor, en la cámara? Alejandro. Maritere. Milet. Ahí va la foto. Maritere. Ok. Joshua. Ok. ¿Dónde, profe? Ok. Faltaste tú y Carlos Carrillo. Ah, ¿prendí la cámara? Sí, la cámara. Ok. Ahí va. Ok. Ahorita veamos. Gracias, chicas. Ahorita veamos el ejercicio. Todos me van a mostrar su...